Hay un party, hay un party, hay un party Una casa con piscina rebosa de mami Esto es una vaina pa' bajar Esto es un perreo pa' sopocar Hay un party, hay un party, hay un party Una casa con piscina rebosa de mami Esto es una vaina pa' bajar Esto es un perreo pa' sopocar Hay un party en el verano Un fuleteo llevo que tiene en los cuartos Fue tazo pa' los frecos Pide champaña de la que más te guste Brilla con tu cadena falsa, loco no te luce Oye, y se fue el brillo Llegó el dinero Quiero diamante y casa no quiero cuero La gente como tú la pongo yo frega en mi casa Mi mamá rompe bloque guardia Te mando con tu foto Hay un party, hay un party Una casa con piscina rebosa de mami Esto es una vaina pa' bajar Esto es un perreo pa' sopocar Hay un party, hay un party Una casa con piscina rebosa de mami Esto es una vaina pa' bajar Tres, un, dos, dos, dos ¡Mister Uribe! ¡Jiro Vivala! ¡Para gozar! ¡� papá! ¡Pirame se muro! ¡Hostia hora! ¡Vamos el manto! ¡Con aceite! ¡Ale, ale, ale! ¡Cero veteran! ¡Abrava! Una casa con piscina rebosa de mami Una casa con piscina Mi género tiene mucho problema judicial Un criminal Mi género tiene mucho problema judicial Me zafo de la vuelta porque soy un criminal Mi género tiene mucho problema judicial Me zafo de la vuelta porque soy un criminal Mi género tiene mucho problema judicial Tú estás loco, eh, eh, eh Llegó el brillo Llegó el dinero ¡Ah, bah, bah! ¡Vamos, oh! ¡Ponlo solo! Entonces Se fue el brillo Llegó el dinero ¡Oye, le, le! Vamos a hacerlo Pero bien ¡Ah, bah, bah! ¡Ah, bah, bah!